El invitado de hoy, un actor que primero lo hizo en Colombia y ahora triunfa en España. Hoy tenemos acá al ser humano, a la persona, Juan Pablo Chuc. Empecemos por aclararle a la gente algo que yo mismo estaba perdiendo. ¿Dónde andas? Los últimos 10 años, digamos si es de 2010 más o menos hasta ahora. Mejor dicho, yo en el 2007 me fui a España a hacer un año sabático realmente. Quería descansar, reflexionar y aprovechar un poco también el momento de una novela que se había hecho aquí, Pasión de Gavilanes, que tuvo mucha crisis allá. Entonces, a partir de 2007 empecé ya, fui allá, empecé a conocer directores de casting, a mandar hojas de vida, empecé a echarle maíz a las gallinas. Y después regresé a Colombia, pero a los dos años un director de casting se acordó de mí, me metió en la nominada de una película que se llamaba No habrá paz para los malvados, de un director Enrique Urbizo, que fue ganador a las Goyas ese año. En un personaje pequeño, pero la misma productora, entonces después me llamó para otra película, porque un actor no quiso participar en un papel pequeño, entonces entre ellos, era Tres metros sobre el cielo, que también tuvo mucho éxito, digamos, sobre todo con el rango juvenil, no es una historia de amor, de Romeo y Julieta, así. Y ya me ofrecieron a hacer la serie El Barco. Entonces, imagínate, 2010, 2011, ya empecé, ya me quedé, me quedé en España. ¿Qué haces en Madrid? Me quedé en Madrid, se hicieron cuatro temporadas, cuatro temporadas, se pueden ir tres, cuatro años haciendo las temporadas, y entre eso, ya me quedé, así. No estaba dentro de mis planes. Yo era un hombre en ese momento de 45 años, sacaba de comprar un apartamento acá y ya había tomado la decisión de voy a quedarme acá, voy a echar raíces, porque ya antes ya había viajado mucho, estudié por fuera. Quería ir allá como, pero no, uno no es el que decide eso, eso es, la vida me puso, me puso un buen a mano, y entonces 10 años yendo y viniendo. Hacía series allá, después venía, hacía series acá, volvía allá a hacer series, así, estuve yendo y sigo todavía haciendo el viaje. Increíble, o sea que vives en Madrid. En Madrid, sí, sí, sí. Conocí a mi mujer, mi hermosa mujer Ana, y que es española, entonces también, pues tenemos los dos mundos. O sea, bien. Bien, 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 sí, sí, sí. Y hoy en día, para yo hacerme una idea, sales a la calle y ahí va Juan Pablo Chuco. Una mentira repetida mil veces se vuelve verdad, claro, yo estoy saliendo hace 20, 30 años, pues la gente lo recuerda a uno, la gente realmente es muy cariñosa y sí, sí me, pero en ese sentido yo tengo una vida muy tranquila, muy relajada, yo no tengo que andar escondiéndome o, no, normal, la gente es muy respetuosa conmigo. Me pasó algo curioso, el hijo de un amigo mutuo nuestro, del maestro Hakana, mi hijo, es director de cine, y me dijo, Marlon, yo quiero que veas mi trabajo que hice, ponlo. Cuando terminó me dijo, dime lo que quieras decir. Y le dije, chévere que has logrado algo. ¿Qué? Trabajaste con un actor. ¿Cómo así? Sí. Juan Pablo, uno siente ahí que es un actor, un actor que está al lado de ustedes y que hay que dirigirlo, es un actor de verdad. Es que, ¿qué hace un actor? Realmente lo que hace el actor es facilitar que la historia se entienda mejor, no es más, es no intervenir en, no encandelillar al público, nada, tiene que casi desvanecerse y darle protagonismo a la historia para que la historia le llegue completa al público, porque las historias realmente son las que tienen mucho poder y son las más transformadoras en esta sociedad, en la otra, en la anterior y en el futuro, realmente. Son las historias, los libros son historias. Entonces, si un actor joven puede lograr eso, que yo lo veo y no estoy pensando que se le ve la cocina, así dicen en España, se le ve la cocina. Está tratando de actuar. Entonces, como que ya uno tiene que hacer un esfuerzo para decir, vale, es un actor, entonces, no sé, pero no, ese corto, muy bonito, la verdad, se vio el corazón de Einti. A estas alturas del partido, ¿a veces te levantas y te cuestionas el hecho de haber sido actor o ese tema fue incuestionable en esta vida? Claro, yo me cuestiono porque es que yo fui actor por accidente, no fue una decisión que yo dije, yo quiero ser actor. Ahora, pero ahora me corrijo porque si era un capricho, es decir, uno dice, veía un aplico y decía, me encantaría, pero yo no, yo no, yo voy a ser actor. Soy un man bogotano que, no, voy a ser actor. Pues esos caprichos hay que, siempre digo, hay que pararles bolas porque hay algo interesante. Se me dieron las cosas, entonces, yo estudiaba biología, yo estaba en la universidad, yo quería estudiar biología marina, pero me había retirado de, eso fue en el año 80 y yo trabajé en el primer gimnasio que tuvo este país, que se llamaba el Marathon Spa. Yo era instructor de aeróbicos, yo era instructor de máquinas, todo, en el 80 y 88. Y ahí entró Julio César Luna y me había montado en una bicicleta estática, sudando, yo odio las bicicletas estáticas, pues estaba sudando por otra cosa, porque acababa de hacer una clase o lo que sea. Y entonces él me dijo, ¿te gustaría trabajar en televisión? Y yo, pues, me acababa de retirar de la universidad porque quería ahorrar para estudiar por fuera. Y le pregunté, sí, pues pagan bien, sí, claro, te voy a hacer un casting, ve mañana, yo fui. Y, pues, me dijo, bueno, ahora renuncio a tu trabajo porque vas a protagonizar una novela y no sé qué. Y yo, tenemos dos meses, vas a tomar unas clases de actuación, toma estos libros, me dio unos libros. ¿Eso era qué novela? El Cacique y la Diosa. Claro. Me dio unos libros de Stanislavski, de Robert Hammond, de, bueno. Y ahí, cuando yo empecé a leer esos libros, dije, esto me llega al alma. Tomé clases con Jaime Botero, que era el papá de Maricilla Botero, de los mejores maestros que he tenido. Que me hizo una pregunta que se le daría a hacer cualquier profesional y es, me dijo, antes que empecemos, ¿a ti te gusta actuar o te gusta que te vean como actor? Yo dije, pues, la respuesta que tengo que decir es, me gusta actuar. Y son dos camiones diferentes. Al que le gusta que le vean como actor o que lo vean como lo que sea, economista, va a tener una vida muy miserable. Total. Porque uno tiene que entender que el placer está en el hacer las cosas. Entonces, sí, hay días que digo, si no hubiera sido actor, pues, no, yo tenía que caer ahí ya. ¿En qué andas hoy en día, Juan Pablo? Bueno, ahora estoy, vine aquí a Colombia para hacer unas cositas con mi esposa que tiene un negocio montado. Y estoy entre paños, digamos, entre un proyecto y el otro, entonces estoy descansando. Ahora voy a España un mes y medio y después vamos a Argentina a hacer una serie que me tiene muy ilusionado. Se llama Los Internacionales, está basado en un libro que escribió un argentino que se llama Nahuel Galota. Y se llama La Conexión Bogotá. ¿Y de qué se trata esto? Es un tema del que no se habla en Colombia, pero es totalmente colombiano. Y es los ladrones, son ladrones internacionales. ¿A qué me refiero? En Argentina cuando tuvo el corralito, la gran devolución, la gente no confió en los bancos, se llevó su plata a sus casas, pero primero la cambió en dólares y la dejaba debajo del colchón o a escondidas. Y una vez llegó un colombiano y llegó a una casa a robar y se encontró con 50 mil dólares. Y dije, bueno. Entonces empezaron a ir muchos colombianos a robar a Argentina con modus operandi que no utilizan armas. Siempre es con engaños o, en fin. Y ya empezaron a irse a Nueva York, a todo el mundo, a todo el mundo se empezaron a irse. Y le dicen los internacionales, vienen de los barrios altos, del barrio de Egipto, de los mártires, de muchas zonas empobrecidas. Y estos mames llegaban y cogían. O sea, te estoy hablando de que llegaban con millón y medio de dólares. Llegaban y le compraban la casa a la mamá, a su hermano, negocios en San Andresito. O sea, pero eso aquí no, la prensa no la ha destacado mucho. Ese es el tema de la serie. Digamos que me parece interesante, pues sí, es hablar de una realidad colombiana. Real, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado interpretar hasta hoy? Yo siempre respondo el siguiente. El que viene, es el que más me ha gustado. Pero ya en serio, digamos que hay uno que hicimos aquí, que se llamaba El laberinto de Alicia. Es una historia muy fuerte porque es el tema de los abusos infantiles. Es la historia de un núcleo familiar que lleva a todos sus hijos al mismo colegio. Y una niña de seis años resulta abusada. Y entonces es este tema. Yo hago de El pederasta. Y es una historia muy bien contada, con mucha finura y respeto, digamos, tanto a las víctimas como así, sin dar apología al delito. Y me... O sea, quiero decir que lo disfruté y sí lo disfruté. Porque fue un reto en donde yo tenía que estar, digamos, en escenas sin contar que soy el malo de la película. Entonces, tenía... Sentí mucho respeto por este personaje porque quería ser lo más neutro posible, ser o malvado, lo que sea, y realmente creerme que conectarme con esa realidad. ¿Cómo hice? Muy fácil. O sea, el amor que tiene un pederasta hacia los niños puede ser el mismo que tiene un padre que le han quitado a su hijo, ¿no? Bueno, pues, digamos, con diferencias. Actuar con niños, bueno, en fin, fue... Fue heavy y... Pero me gustó mucho. Pero no, hay muchos, hay otros personajes. El personaje que hicimos en el barco también, que se llamaba Gamboa. Pero creo que cuando eso pasa, y yo insisto, los libretistas aquí en Colombia nunca lo van a hacer, pues que lo hagan ya. Y es que se vean las series y se vean las telenovelas y se conecten con los actores. Y absorban la energía de los actores y vean qué características o qué pueden explotarles y qué les pueden dar. Porque cuando eso pasa, se genera una magia aquí, eso no... Es una... No sé si porque no tenemos los medios o porque no hay tiempo o porque... Porque la... Porque la directiva no lo puede... No sé, no sé, pero... Más conexión. Sí, cuando uno hace un personaje que le escriben a uno bien, Es como, es un poco triste porque uno dice el resto del tiempo que he estado haciendo. Es como cuando, si uno tiene un buen gobernante, ya uno no vuelve a elegir a ninguno. Medio que sí, sí, no sé. Entonces, es difícil. A todos, todos, uno se encariña muchísimo. ¿Con qué director te gustó trabajar y por qué? Quizás sí es totalmente distinto. Pues sí, o sea, con los directores del barco me gustó trabajar. Aquí también con muchos directores me he compenetrado bastante. Pero yo siempre he dicho no es cuántas películas haga uno ni cuántos premios tenga, Sino lo importante es con quién ha trabajado uno, con qué directores ha trabajado uno. Porque un buen director es con alguien que uno aprendió algo. Total. Que le ha quedado uno. Entonces, desde ese punto de vista, que ha aprendido algo, Pues te puedo decir que con directores, por ejemplo, hasta con Inti, digamos. O sea, no... A veces, cuando uno está con un director y le dice a uno algo que uno realmente... Uno no está de acuerdo. Lo que yo he aprendido es que lo mejor es hacer como el ejército, Es decir, si mi capitán como ordene, hacer lo que le digan a uno. Así a uno le parezca éticamente o estéticamente imposible. Porque al hacer eso, contradecirse a uno mismo es lo que no aprende. Entonces, es una pregunta difícil y a veces me resulta un poco complicado Cuando hay muchos actores y colegas que se desviven por trabajar con ciertos directores Porque están en la ola o porque son súper importantes Pero pierdo que se están perdiendo de realmente la esencia de este trabajo Porque es que uno debería trabajar con todo el mundo ¿Me explico? Es decir, te lo resumo, yo no estoy dirigiendo mi carrera hacia... Trabajar con tal director Es un meta, es ese director, es ese director Meta es trabajar Y ya está Entonces, inclusive, yo critico mucho... Algunos han salido buenos experimentos, otros la mayoría no El actor que se vuelve director Porque muchas veces hay detrás de eso un desprecio por la profesión de actor Como, sí, ser actor Pero, director, la palabra director Seguro es porque los papás le están diciendo ¿Y usted, chino, cuándo va a dirigir una película? No, ser actor es tan importante Es igual de importante que ser director Entonces, no sé, difícil pregunta Pero, pues, te respondo con todos ¿Te has leído conversaciones con Al Pacino? No ¿Nunca? No, no, tengo que hacerlo claro En ese libro Al Pacino dice Nunca me habían cortado Y años después llegué a ser el mercader de Venecia Y era un director nuevo Y de pronto, en una escena muy compleja Que quizá era la escena central de la película El tipo dijo, corten Bajó y dijo, no me gusta Búscalo por otro lado Y Al Pacino dice que en ese momento Primero pensó, no tienes la razón Si lo estoy haciendo bien Y segundo, lo que me estás diciendo No lo entiendo Entonces el tipo dijo Mejor me voy a salir a fumar Y voy a ver qué es lo que este tipo Me quiere decir mentalmente Lo fue, entró, lo hizo Y el director bajó y dijo Eso era O sea, no se lo explicó bien Pero él entendió que algo no estaba bien Y lo solucionó Sí, sí, sí ¿Te corta mucho? ¿Te corrige mucho? Sí Sí Sí, sí Sí, pero Y A veces hay muy poca sensibilidad con los cortes Porque uno realmente Uno se entrega y lo corta en un momento Pero es parte de la profesión Pero esa anécdota que tú me cuentas Fíjate, fíjate esta otra anécdota también Que no es de Al Pacino Mucho menos es mía Sino que es Es parecida Pero resulta que un director Me corta y me dice Mira, quiero que Esto tiene que ser así Porque O sea, un poco era un showman Para que Las actrices lo vieron un poco Dirigiendo a Al tinglado, ¿no? Así, así, no sé qué Vale, tú puedes, papá No sé qué Y yo le dije Listo, no hay problema Sí, como ordeno Lo hice Exactamente igual Y pasó exactamente Lo mismo Se bajó y digo Así era Exactamente Cuidado ¿Me entiendes? Cuidado con eso Pero sí Hay que Yo soy de los que hago Lo que dice el director Lo hago Él se tiene que dar cuenta De que Sí, o sea Lo que hay que hacer Pero sí Me corta mucho Y se me olvida el texto Y Sí La cago muchísimo ¿En qué has mejorado Ojo En estos años Que te fuiste de Colombia? No sé A lo mejor A lo mejor No he mejorado En absolutamente En absolutamente nada No te lo podría decir Yo tengo Yo tengo un problema Yo tengo un problema Con eso Es decir Yo es porque Lo leí en algún libro Y me identifico Con esto Pero cuando alguien dice Alguien te dice He cambiado mucho Probablemente no es verdad Cuando alguien Cambia de verdad La persona que cambia No se da cuenta Que ha cambiado Si yo te digo Diga que yo he cambiado He mejorado muchísimo En actuación Estoy Impresionado No es cierto Es cierto Bueno, sí te digo Cada día creo más En que las cosas Tienen que ser fáciles Si no es fácil No es por ahí Por ejemplo He simplificado las cosas La actuación antes Era una cosa Para mí El personaje Hay que investigar Y hay que sufrir Voy a tomar unos tragos Y voy a leer Y tengo que Ya empecé a tirar Todo eso Y a simplificarlo Y es Si no es fácil No es por ahí Y tiene que ser O sea Disfrutable Sí, yo creo que En eso he cambiado He empezado A tirar cosas De mi profesión Y no sé En mi vida No sé Yo creo que La vida no se complica más Entre más años tiene Y a veces dices No a personajes O a todos Dices sí Pero buscas el camino sencillo No, yo a todos los personajes Les digo que sí Entre otras ¿Por qué? Porque tampoco Es que yo pueda darme el lujo De sentarme Ante un abanico De personajes Yo a lo que le he dicho Que no es No a los personajes Sino a los personajes Que están detrás de cámaras Porque Veo que hay trampa O Un actor lo único Que necesita Es que es confiar Estar en un estado De confianza total Y si veo que no Igual lo hago también Un día Yo sé que son muchos Pero uno Específico uno Que no debiste levantarte No porque Yo no puedo Yo no puedo ver la vida así Yo no puedo No tengo O sea De cierto momento para acá Perdí la capacidad Porque Ese día malo Que puede ser el peor De mi vida Es Como dicen los chinos Buena suerte O mala suerte No sabemos El tiempo es el que dice Porque muchas veces Me ha pasado Que he pensado Que he tenido El peor día De mi vida Pero resulta Que gracias a ese día Se me ha generado Uno de los mejores días De mi vida Entonces Yo soy muy agradecido Con Si me pasa algo trágico Pues Pues ya está Pues ya está No No lo No lo he memorizado Te puedo decir Si un día me levanté Y me Fui a jugar fútbol Me rompí la rodilla Pero Te dañaste la pierna ahorita Me dañé la rodilla Dejé de jugar fútbol Pero gracias a eso Entonces empecé a hacer Es imposible Que yo te pueda responder eso No 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 Mi papá se murió Y pues tampoco Es el peor día de mi vida No Lo viví Tuve la oportunidad De disfrutarlo al máximo De recibir Mucho amor de él De estar con él No sé No te podría No veo No veo la vida En subidas y bajadas Subidas y bajadas No veo Yo no veo Por ejemplo Mi vida como Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Para lograr Yo no creo en las metas No creo en las metas Yo analicé eso claramente Y las deseché de mi vida Solamente creo en En calentar lo que uno hace Amarlo Cuidarlo Y eso lo lleva No sé Y verlo como Como un terreno plano Donde voy Andando Y viendo Sí O sea Por ejemplo Te lo digo sinceramente No le veo sentido Al año nuevo Celebraciones como el año nuevo Porque Porque todos los días No sé Es Porque celebrar un No sé Un año ¿Quién dijo que era un año? Porque la luna está allá Y martes allá Pues no Entonces celebremos todos los días No le veo sentido a Todo ese tipo de Cortes De encajonamientos Que hemos hecho los seres humanos Para hacer nuestra vida Más viva Entonces no No sé No te puedo responder Te lo entiendo perfecto ¿Cumpleaños sí celebramos? El cumpleaños Entonces El cumpleaños El cumpleaños Sí celebro Porque celebro Celebro estar vivo Y yo O sea Celebro Celebro Y agradezco A mi madre Y mi padre A los que me han ayudado A estar vivo O sea Celebro Mucho Sí O siento una gran alegría Una gran alegría De De ese momento Sí ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo haces para reinventarte? Porque eso requiere De unos procesos Pues yo creo que la La reinvención La La genera Eso Yo hago un poco de yoga Y relajación Y meditación Y La meditación para mí Es solamente Sentir lo que es estar vivo No es más Yo cierro los ojos Y siento Que es estar vivo No es más Puede ser un minuto O 15 segundos Y en ese momento Pues Se dan cuenta que Que uno puede Puede hacer Lo que quiera Mañana Mañana Ya Sí, ya Pero la reinvención A mí me ha llegado Por la fuerza Yo creo que la mayoría De nosotros Llega por la fuerza Tenemos una gran crisis Un gran problema Un gran bloqueo Nos estrellamos Contra alguna pared Y eso Eso hace que Uno 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 Se reinvente Realmente Pero sí O sea Realmente yo creo que En mi caso Ha sido más por Por crisis Internas O O externas O de sazón existencial Lo que sea ¿Seguiste con el deporte O eso se canceló? No, yo sigo con el deporte Sigue Monto en bicicleta Sigue Monto en bicicleta Si veo Hay una piscina Me tiro a nadar Vas al gimnasio O al gimnasio Sí, sí, sí Sí, me gusta ¿Lees? ¿Escribes? Yo escribí Escribí poco Escribí poco Yo estuve en una época De escritor En Nueva York Allá vivía solo No había internet Era una sufriera Yo me iba a los bares Me tomaba cerveza Escribía Poesía De la salsa de tomate Y las patatas Y las patatas Nada Y le escribí Un poema Al ejecutivo Al búsqueda Me llevaba Pero No Leo Leo No he leído mucho No soy el gran lector Ni tampoco me acuerdo De muchas cosas Ahora estoy en un momento En que no leo Absolutamente nada Porque fíjate Que también me ha pasado Una cosa Es que Hombre Los que están escribiendo Ahora Tienen exactamente Los mismos problemas Que tú Que yo Que todos Los que estamos acá Exactamente Sino que Aíslan Se aíslan En un En un entorno Y se dedican A escribir algo Entonces ya me está Ya Entre otras Porque tengo Dos hijos chiquitos Entonces para mí Más importante Ha sido Estar completamente Con ellos Más importante Que leer Mucho más O sea Estar con ellos Verlos a la cara Absorber Absorber Es Es mucho Mucho más enriquecedor Que si yo me siento a leer No sé En este momento O sea Mañana voy a decirte Soy un ignorante Y un bruto Por decir esas cosas Pero hoy te digo que La que estoy Tampoco tengo mucho tiempo Pero no Estoy en el momento Brutal Diciembre ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has sentido? Porque eso también cambia Y eso también es distinto El hecho de De tener hijos De A ver De haber De dar vida Pues ha sido muy Como te digo Como estaba diciendo ahora Muy 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 enriquecedor ¿Te gustó? Sí, sí, sí Yo 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 empecé a tener hijos Tarde ¿No? A los 50 Yo en el momento De mi vida Pensé que no Que no iba a tener hijos Ya había aceptado Ese tema Pero Pero pues encontré A mi mujer maravillosa Y ¿Ya cumpliste 50? No, tengo Voy a cumplir 54 Gracias Tan mentiroso ¿Por qué decir que? Y No sé Pues Es que También es muy odioso Decirle Porque yo cuando no tenía hijos La gente me decía Usted tiene que tener hijos Juan Pablo Eso es Lo máximo En la vida Eso es No hay nada Es 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 una emoción fuerte Que se puede sentir en la vida O sea Ya Pero Y he aprendido acerca de mí mismo Y De los demás Y No Y seguiré aprendiendo Pero Pues Es chévere Es duro tener hijos En un país como Colombia Yo creo que la gente Se asusta mucho cuando 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 le viene un hijo Porque es Eso Eso no No debería pasar Yo creo que los gobiernos Deberían estimular A que la gente estuviera tranquila Con ese O sea Les deberían dar como Educación Asequible Y salud Asequible ¿Por qué? Es 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 muy bonito ¿Qué hace que decidas Esta persona va a ser amiga mía? Yo he tenido que Yo he tenido que Que vivir mucho tiempo solo Digamos Cuando estudié en Estados Unidos Y cuando viví en Nueva York Y Entonces Pero O sea Solo, solo Como digo No había internet No había nada 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 Una llamada cada 15 días Con la familia Si acaso Entonces Para mí realmente En este momento Lo que me une con estas personas Es un poco Las personas que Que han vivido solas Y han regresado Digamos A A este mundo Que han tenido Un viaje solitario Digamos O en sus profesiones O en O en sus vidas Y También un poco Que sean buenas personas O sea El ser buena persona ¿No? Como que Que yo confíe En la confianza La confianza Cine O televisión Métete por donde quiera La escena que te gusta Ver Volver a ver Volver a ver Te gusta verla No tuya Hay una película Que se llama Cyclo De True and One No me acuerdo Soy el director Bien amita El olor de la papaya verde La película Que sigue después De esa O no sé Se llama Cyclo Es sobre los Sí Los 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 Que cargan Los A la gente Los Y hay un actor Que Pues Cuando yo lo vi Después se volvió Muy famoso Porque el hizo In the mood for love Yo Nunca había experimentado La sola Como una sola presencia Puede ser Tan Atractiva De ver ¿No? Y En Esa película Me la Me la vi Me la vi Muchas veces O sea Yo creo que Son los actores Que mejor fuma En el cine Mejor dicho Le gana Yo creo que Humphrey Bogart Entonces Y Hay otra película Es que Es que Si la gente Dice Tú dices Al Pacino No sé qué Pero es que Antes de ellos Habían otros Maravillosos Y uno de ellos Se llama Venga Sarra Si lo puedes ver Peter Falk Hay usted una película Que se llama Husbands Que es una película Sobre Tres Cuarentones En una crisis De De identidad Que se van En un viaje No O sea No Hay una escena En un prostíbulo Creo que es En un bar Totalmente improvisada La película Es de Que la La puedo ver Una y otra vez Me gusta mucho La recomiendo Siempre la gente Dice ¿Por qué recomendarla? Tiene algún problema En la vida En la crisis ¿Con qué relacionas Hoy en día Hoy La palabra Privilegio Es una Es un Es un accidente Es como Es como Nacer rubio O nacer manco Realmente Y es Y a lo mejor Yo sé por qué La preguntas Porque El que tiene Un privilegio Va a llevar Siempre encima De una culpabilidad Es decir Que yo Tengo Una ventaja Con respecto A los demás Un privilegio Un privilegio Con respecto A los demás Pero detrás De sentir Que uno Tiene un privilegio Hay 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 una trampa Del ego Que te está diciendo Y afirmando Que yo soy Más feliz Que los demás Y eso Eso es Falso Completamente Falso Es La persona Que se pone En una situación Superior Y juzga A los demás Eso no se debe hacer Entonces Si uno Nació privilegiado Porque eso pasa Que nace Uno no debe tener La necesidad De De realmente De Arrastrar A los demás Con uno Para que sean Igual de felices Que uno ¿Te explico? Sí Porque no es No Uno no es nadie Para decir Que es la felicidad De los demás Yo creo que uno De disfrutarlo Al máximo Y en ese sentido Uno está ayudando Al resto De la humanidad No es más No hay que hacer más Disfrutarlo al máximo Yo me he sentido Privilegiado ¿Cuándo? Cuando me leo Un muy buen libro Cuando me veo Una muy buena película Cuando tengo Una gran cena Donde me río mucho Y De pronto Me emborracho Ahí yo me siento Privilegiado ¿En qué momentos Sientes el hecho De ser privilegiado? El solo El solo hecho De De Respirar Ya 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 soy privilegiado ¿Te sientes? Ya No 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 es más También me siento privilegiado Cuando 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 ese tipo De cosas Pasan Que son casi A veces Hay momentos en la vida Que no pasan nunca Y hay momentos Que pasan mucho Para mí Son Son milagros Y Siento un agradecimiento Y una inmensa alegría Pero Privilegiado Me siento privilegiado De 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 Estar vivo Porque imagínate Que estando vivo Yo puedo mover esta mano Y hacer lo que quiera con ella Y puedo pararme Y irme a la entrevista Si quieres Y mañana puedo Irme a otro país No sé No sé No sé No Es Estar vivo Es un privilegio Ya está ¿Qué sueño No se ha podido cumplir? Digamos que Últimamente Con mi vida Se me ha Se me ha metido Como una cosa en la cabeza Es Es tener una casa Completamente Rodeada De árboles Y naturaleza O más Más que una casa Quiero Quiero Comprar un árbol O sea Que me llegue a un árbol Y ahí enfrente Hacer una casa Una cosa así Acá en España Aquí o en España Donde sea El mundo es bello El mundo entero es bello Donde esté el árbol Quieres tu árbol Y la casa Al frente del árbol Sí No sé por qué Pero Pero Si yo te digo Que no tengo metas Pues sí Obviamente Me encantaría Trabajar En una película Internacional No sé Pero no Básicamente Ahora Ahora esto ¿Ya sabes Qué árbol? No Ah, no se sabe El árbol No, no Es que Es que hay árboles Maravillosos Ahí Total Sí Un yarumo Hay unos cauchos Gigantes Una Como una Aracacia Una cantidad De árboles Que hay Sí, sí ¿No? Si hicieran Una película De tu vida Que se puede hacer Del muchacho Que estaba Allá en el gimnasio Y lo vio Julio César Luna Al muchacho Que está ahora Queriendo tener Una casa Con un árbol Enfrente Está chévere ¿En qué escena De esa película Fijo Todo el mundo Haría Sí, es decir Hubo un momento En que yo O sea Llegué Llegué Estar tan triste Con la vida Tan Tan perdido Tan Que me fui A Me fui No tuve otra opción Yo necesitaba hablar Con alguien Porque es que yo Me pregunté Yo necesito hablar Con alguien Pero no Yo Tengo Mis sentimientos Con respecto A lo que son Psicólogos Psiquiatras Coaches Todo este tipo No Por temas Personales No confiaba No tenía No tenía Alguien con quien Realmente hablar De lo que me estaba pasando En mi familia Mucho menos Entonces me fui a un lago En Girardot Yo adoro Girardot Y entonces Hice el esfuerzo De pensar En alguien Con quien Así estuviera muerto Pudiera hablar con él Entonces Hablé con James Dean Entonces empecé A hablar solo En el lago Y pues le conté Todo lo que me pasaba Y una llorada Pues así Súper tremenda Y entonces Se me ocurrió Lo que llamo El juego con el diablo Que yo creo que Pues todo el mundo Tiene que hacerlo Y es El diablo viene Y te pregunta Tú por qué no te pegas Un tiro O por qué te levantas Todos los días Mañana vengo Pero necesito que me des Una respuesta ¿Por qué te levantas Todos los días? Ya Si no tienes respuesta Pues Peguemos un tiro Yo listo Ok Entonces empecé A hacer la Empecé a pensar Yo O sea Yo por qué me levanto Entonces dije ¿Plata? Nah O sea No sé La fiesta Mi familia Empecé a pasar la vista Y no encontraba respuesta Ya estaba la actuación Sí, sí Ya estaba Esto fue Ya estaba Las drogas No encontraba No encontraba No encontraba Hasta que Realmente Pues encontré la respuesta Y pues La respuesta que le di al diablo No es que haya visto al diablo Yo me levanto todos los días Porque es chévere Estar vivo O sea Es chévere Es que es chévere Estar vivo No se necesita Nada Agua Comida Y un poco de compañía No más No más Estar vivo Por eso digo Por eso digo Cuando uno cierra los ojos Si uno siente Lo que es estar vivo Ya está Y eso Es lo que nos hace iguales A todos los seres humanos No es otra cosa Somos seres vivos Y eso nos hace iguales A los animales Y a las plantas Eso es lo que nos hace iguales Nada más Que somos seres vivos Y es chévere estar vivo Ya está Ya Ya el resto De cosas Perdieron importancia O sea Si Si me llaman a trabajar o no Si Si tengo plata o no Si 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 me Si Si me Si me quiere la gente o no O sea Yo lo único que necesito Es estar vivo Es chévere estar vivo Gracias Subtitulado por Jnkoil